aca escucha lo que dijiste si es posible pero no es imposible esta mapa me gusta cual ah este esta chunga en español no aparece que piso es en español no aparece que piso esta piso esta? en español cuando seleccionas los lugares para español no aparece que piso en que piso esta? la kitchen prep esta en primer piso no? uso de 30 en el segundo y la parte de arriba biblioteca esta en tercero tu tienes español españa? o español latinoamerica? latinoamerica se me sale que p2 enserio? si al menos p2 museo del tren hay que proteger el contenedor de riesgo biológico aseguren la sala pared protegida no hay perra twitch hay chucha sorry hijo mio te salio te salio no lo tumueve porque a ella le había metido una bala cuando lo Jessie así que la vida que lo había dejado viejo pues sólo lo recibiaban si ya hay un morado los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico De por si, perdió la vida que le quitó la Twitch Así que, yo no me cagaría Mira que esto es una de las primeras que me apacé Casi nunca le disparo a alguien que hubiera por accidente Tengo un super control como el habla Soy un crack Siempre, siempre No mames, wow Que puta mierda, me manqué como puta, eh Gracias Un poco Oh, ¿sabes la dirección que tú traes? Bueno, ahí hay gente Viego, viejo, viejo Cálmate Viego, compas, ya tengo mi cuenta principal Tengo un piro acá No, no, no Ayúdame, 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 qué estoy haciendo, pendejo, ayúdame, ayúdame, pendejo, ayúdame Gracias Gracias Sucha Verga Huaputa Viego, en serio Viu Cuero, cuero, cuero Ey, te voy a apoyar a muerte No, bueno, no, no lo que da No me va a tempo 있나 ¿Tienes que fumar? Foc, no mames ¿Qué puts? Rotú rápido Dios, te pasé y Perdón Dem participado por el culo Ay pero es que... Los enemigos eliminados. Vamos a llegar a la otra y no está empezado. Vamos a terminar la primera ronda. Quítalo. Esa es la verga desgraciado. La pina loco. Felipe. La verdad. Te amo hermano, te amo. Yo también. Dame para ir a su agarrar. Felipe, Felipe. Yo soñé que me iba a morir. Hace tiempo de destino final hermano. Y que estoy en el baño y se cae. Y se cae grifo y me pega en la cabeza y cuesta. A usted nunca le ha pasado que estés miando en la madrugada y se le va la luz. No hermano, es que no me apetece tu barrio hermano. O que estás miando y de repente aparece una cucaracha y está cerca tuyo. Mira, que está tu culo, si no te vas a... Si tú no te rigues. Lo a Vous soñé que no me rompo que es patarunaru. Vécuto a la cabeza. Habla más fuerte, cerranos. 5 segundos. O que, haz cosa. Habla más fuerteorscribanos replicatedje. Ab cielos acorbitos. Vaya en otra posición Tio esta guapa hermano Mentira esta guapa yo no gusto de ella Esta es mi hermanita loco esta guapa Ella tiene novio Vaya violado respeta Pero eres gay hermano largate Vaya que es larga Que eres gay porque estoy para allá Vaya para la verga A ver que tú me le tiraron una partida Vamos a tirar a nosotros una pues una igualada Oye a tu derecha a tu derecha weon ¿No lo viste? No, no lo escuché No lo escuché a tu derecha No lo escuché a tu derecha Va a estar dando la partida Yo no confío en los compañeros así que perdemos Mientras estamos jugando con nadie lo silencio Vaya viola 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 Oh ya Todavía no tienes pena mi compañero No Paca es suya Que cosa es 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 que lejiste manuel Lo silencio mientras Si 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 ganamos la liga subimos de rango Bueno mueve este Ay Más loca de la verdad Qué estás haciendo el Thacher y Terme En Terme que está haciendo Eh Yo el Thacher sé que está haciendo El Thacher se está haciendo Eso es como cuando tu haces lo de... Era seco e inteligente y le das la vuelta. Eso, eso, eso. Pero inteligente. Un hombre sabio. Te molestabas para ir y te puse a arreglar a... ...de la night. Vijo puto van y campero es la pinga viejo. Pa que sudo. Ah, pero esta porque allí, hermano. Igual nada pasa a eso. Ya veo. ¡Ca gente sí es con pera, vio! El bandido es una perra. Lo que eres estúpido. No es así, hermano. Ah, aunque hayan, hermano. Ah, la lectura. Ya. A ver. Ya me lo voy a rifoco así. Eh, tibia pelado. Vaya la verga. No, estúpido. Que ruido de Instagram. Que revalor que esta hablando. Que revalor para los guides. Verá para esa arriba, ahí esta. Mira. No, hermano. No, hermano. Tu me digas que hubo, hermano. Es que no sea hubo. No se me da para meter ejércitos, viejo. No se me da para meter ejércitos, viejo. Voy a cambiar el cargador. La imagen de la... Faltan 10 segundos. Faltan 15 segundos. El teléfono se la trampilla aquí, ve. El dron ataque desorganizó el contenedor de riesgo biológico. No te entende. No hablo de inglés. No. No. Se trata de así. La otro vez en un video de... Porno dir ely. Hay en un preguntándole si que hablo español. Si que es alguien... Si que se habla español. Así que... Si que where do you from-, Me imagen quee méxico. Хgay tambien wait. Una innacita rara, Es que me dio risa esa de sedales De verdad soy gente Ey Jesús manda mi video Esta termina preguntándole Creo que hace que Así que What you from en Mexico Estas no abriendo la trampa Ya suelito Ya vale verga mano Deme a la gatuta La madre La madre Pero la maldita perre Que la verdad No me da caso Yo tampoco le voy a negar a ese caso Venga le metí uno del pene Y el jagger que le pasó no se A tu prima Ay disculpame Si quede Ya hago algo Ya 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 10 segundos Inserción en 5 segundos Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo Tiene la sensibilidad bien alta Hola 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 Ah, que están en cocina Sí Están en cocina Morí Yo entré pensando que estaban en sala del tren Y entré a los Rambo Y morí viejo Estoy muerto Me metí al frente del mira Cuidado, cuidado huevo Sale Dios, se metió el bandy viejo A ver si lo puedo agarrar Aquí hay una lanza Alaga Es un man hermano, sabes que están campeando ahí La reca te da ahí hermano Tiene más posición que tu hermano No, no, eso no estaba campeando ahí Vivo Rook campeón Estás hablando, tú eres chupi Estás hablando del man de Rook Estoy hablando del Rook hermano Mira, ahí está la... La mira Voy a cambiar el cargador Tup Queda uno de los enemigos Chucha viejo, chucha viejo Esa man es un hueco Odio a los ecos del mundo Tú atrás de ese escudo Tú atrás de ese escudo No, dime si son de ese pato Sí Ya ve la uga Ya ve la uga Ya ve la uga ¿Kaber o Vigil? Eh, Kaber ya No, Vigil, porque vamos a estar abajo Vigil o Jagar Ah Vigil o Jagar Jagar Ah, ¿serio? Sí Aunque con Vigil también eres crack, pero yo confío más en Jagar Yo también lo tengo bajo a Jagar Aseguren la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biologico Tengo que hacer Refuerzos de pared en posición Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biologico Vigil Vámonos aquí también Como ellos la pusieron a Malrillo No se le da Ahora lo vas a poner aquí Ahora refuerzo de asesor Lo voy a refuerzo Lo revisé Mira, refuerzo cabe, refuerzo cabe, aquí, aquí Anda, aquí, aquí Levantan abajo ¡Mucha madre, hermano! ¡Qué desgraciado! ¡Y pa' ya y pa' ya! Atrás te ha reforzado Si Y ahí mira Está mal atraso, está aguando ¡Ay, puta! Pero no tome bastante, hermano, lo están escuchando ¡Ay, puta, viejo! La mira... ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado No, hermano, estás en pinga, hermano ¡Ugetivos detectados! ¡Primera plata! ¡Qué bulto, hermano! ¡Es un bulto! Se va a dar a Sofía Te mataste Te mataste Que el amigo con la p*** de la p**ch Te mataste Te mataste Me voy a ir a la p**** Por favor, me pones nervioso cuando haces esas cosas Porque se siente que algo malo va a pasar entre de poco Uff, y te hagan que lo vi Cuando tu comiste la partida sale ahí que... En la vaina es en el campo Yo tengo salida, yo te lo muero ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por aquí, por la puerta, por la puerta ¡Ayuda! ¡Joder! Me rie con el 75 de gel ¡Qué chungo! ¡Es loco! ¿Dónde tenemos el aeropuerto? ¡Ah, si no puedo, creo que para acá! ¡Uf! Viejo, no me hayas comido en la cabeza, por favor, que me rayo ¡Ay, no! ¡Pero cómo hacen eso! Escucha, yo quiero ser gringo Felipe En primer plan tengo que estar enterando a alguien Y está veniéndose con el... Al frente de la cocina Lo podrías dar a la vuelta, no te lo está marcando, hijo mío Es la Twitch Dios, lo apetaron al diablo No mames, no mames No mames, no mames Protejan el contenedor de riesgo biológico Ah, ah, no tengo fe en nuestros compañeros, la verdad Ahora sí Dios mío, no es pendejo o qué Obviamente está ahí, idiota Obviamente lo tienes a la derecha Dios mío, qué imbécil Objeta 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 Matchpoint Dime, es que persona de esas que me ponga No, no te la hagas echando ¿Sabes lo que dice mi corazón? Esto lo sabe Descárgate Snap tu viejo Bueno, estúpido También pa' internet Es un gran mano Thatcher parece un viejo viejo Thatcher parece un viejo No más que... No más que Kite Si, Dios y Thatcher y Kite tienen casi la misma edad Kite creo que tiene 58-60 Pero todavía tienen contra Kite Bien hecho, contenedor biológico localizado. Falta uno, yo no se que eso me agrada, voy a hacer caveira. Tendidos para la inserción. Vayan a la policía del contenedor de riesgo biológico. ¿Quieres hacer un rush? Bueno, esos monedos duran viejo, esos monedos duran. Me cago en todo viejo. Ah, perdón, perdón. Pero tú lo hariste, no, tú lo hariste, pero ahorita. Yo lo fui en Jurassic. No, gracias. Ya como la estúpida. Bueno, gracias a toda la venalenga me quitó el video, sí. Mmm... ¡Pero fue genetro de mierda! ¡Estoy recargando! Mira esa vaina. No, me puse agua fuerte, me es. ¿Por fin poli? Sí, mira, no, respondí a mi. A mi es un buen segundo no sé cuarta. Un trasferir para amanecer alressed raro esta ventilación… No tienes granada viejo, calientala hasta el límite y tírala Verga, Jager Verga A la derecha hay alguien, yo le voy a darle la cena Se me juega mucho, hermano Se me juega mucho Esta Jager entra a punto, viene a ser jugada Mira, estaba alayao, mire esa vaina Alayao, hermano Hijo puto lesión Hijo puto lesión Por perra Y el tícer también se ha cogado como un lesión, viva Izquierda, 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 izquierda Ya lo vi por perra, ya lo vi por perra Va, humillalo, humillalo, humillalo No tengo que aguantar Vamos a mantener con miñalo Voy a desmotearlos Nada Voy a desmotear los perros ¿Quién? Lo mismo Lo mismo Lo mismo La partida Que cosa Cuanto, cuanto Mira, ya me dio La cochinada Verga, la cabrón de empezar entonces ¿Pero ya terminamos? ¿Tú la cabaste de empezar? No, pero buscamos nada Gotú, es ahí Gracias por ver el video